Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos al canal, un día más. Hoy día vamos a hacer un ritual, un trabajito, o ritual, como le quieran decir ustedes, para esa persona que salió y no volvió, o sea, te dijo, más tarde vuelvo y no volvió más. Esas relaciones que son, que duran unos días de idilio y se cortan y no entendemos qué pasó, por qué pasó esto, si él me buscaba o ella me buscaba, yo no la busqué y se me apareció en mi vida y ahora se desaparece. Para mí que la gente está media confundida, o sea, no saben ni qué es lo que quieren, entonces joden acá, joden allá, joden en otro lado. Entonces, en eso vamos a trabajar hoy día, para que tome conciencia, para que se arregle, para que diga, bueno, no, si yo la elegí o yo lo elegí, voy a seguir ahí, voy a estar ahí, sea como sean las cosas, yo me voy a sincerar. Sería un sincericidio, más o menos, ¿bien? Bueno, vamos a trabajar, ustedes saben que para mí el agua siempre es muy poderosa, el agua tiene muchas propiedades a pesar de los poquitísimos elementos que tiene, hidrógeno y oxígeno, entonces lo que necesitamos, bueno, que sabemos que es tan poderosa, tan fuerte, nuestro cuerpo ocupa más del 80% de agua y todas las cosas acá hay que hacerlas desde la base, desde el principio, desde donde salieron al principio. Vamos a trabajar con cosas muy naturales, como el agua, por ejemplo, y voy a utilizar unas hojas que en este caso están secas, pero no importan, pero son hojas de laurel, son hojitas de laurel, ¿me entienden? Vamos a hacer lo siguiente, las voy a, las vamos a limpiar un poquito, le vamos a pasar un poquito de, de nuestra energía, para que el Ramoncito vuelva, yo digo Ramoncito, puede ser Juancito, Pedrito, Carlito, cualquier nombre, porque a veces me dicen Alejandra, él me buscaba o ella me buscaba y de repente se desapareció, no, no me escribe más, no me llama más, no vino más, no sé qué pasó, bueno, dos, cuatro, cinco, vamos a poner cinco, a ver, esta no me gusta tanto, voy a poner esta que me gusta más que esta, y no sabemos qué es lo que pasó en el camino que esta persona se desapareció, como si la hubieran borrado del mapa, y yo esas personas, yo a veces les digo personas mágicas, porque no sabemos ni para qué se aparecieron en nuestra vida, si estábamos tranquilos, estábamos bien, para qué vienen a jodernos, ¿cierto? Pero bueno, pasa y pasa muchísimo, háganme caso, cuando son esas personas que son esporádicas, bueno, entran, se dan una ventilada por acá, pum, y salen por la ventana, son personas mágicas, aparecen y desaparecen, así nomás, pero como a veces me queda la intriga de qué es lo que pasó, qué pasó en el medio, o qué dije, o qué situación, o no sabemos por qué esa persona primero nos busca, insiste, 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 y después se desaparece, no sabemos qué le pasó, qué cosa le pasó por la cabeza, por su mente, de decir, bueno, no voy más, me encierro, no quiero saber más nada, bueno, pero las cosas se hablan y se dicen, ¿ah? Los mensajes esos subliminales que hacen sin hacer cosas, sin darse, sin hacer acto de presencia, o de borrarse directamente, yo prefiero que me digan, mira, no quiero saber más nada con vos, y ya sé que no quieres saber más nada conmigo, ¿me entienden? Pero, este tipo de personas que hacen eso con algunas mujeres, o con algunos hombres, el mensaje que dejan también es, en definitiva, hay un mensaje, ¿cuál es el mensaje? Y no quiero saber más nada, vine, te probé, y no me gustaste, y me alejé, listo, pero las cosas se dicen a veces, pa, por lo general se dicen, no hay que andarlas adivinando, pero cuando pasa así, hacemos este ritual, eso era lo que les quería decir, en definitiva. Acá vamos a poner el nombre de la persona que se alejó, el que se fue, a ver, estos son tan gauchitos todos, que te dan ganas de matarlo un rato para ver qué es lo que piensan, ¿ah? Bueno, vamos a anotar, si tienen dos, tres personas que se han alejado, ponemos todos los nombres, listo, ponemos el nombre. Yo estoy ocupando esta fibra que son indelebles, que no se van a borrar con el agua, así con el alcohol, por eso lo vamos a hacer con agua. Ponemos nombre y apellido, ven, acá ponemos otra vez el nombre, acá ponemos otra vez el nombre. Yo he ocupado cinco, cinco hojitas de laurel, pueden ocupar cinco, siete, nueve, once, trece, siempre esos números, ¿ah? Así, vamos escribiendo los nombres, perfecto y perfecto. Ahí está, ¿por qué no entendimos qué es lo que pasó? Y bueno, lo vamos a, lo vamos a investigar, ahí está. Vamos para adentro la hojita, una, dos, tres, cuatro y la última, la quinta, bien. Ahí, ahí se van a ir mojando las hojitas que hemos puesto, ¿bien? Bueno, paso seguido, como esto es tan cortito y lo estaba por hacer, digo, bueno, se lo voy a mostrar a la gente para que vean que acá también pasan cosas, no es que nunca pasa nada, siempre pasan cosas también y estas cosas que a uno nos deja como con un sin sabor, decir, pues, así, le ofrecí todo, le di todo, le presté todo, le hice todo y salimos con esto, ¿me entienden? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo le voy a poner un poco de azufre molido, polvo de azufre. Vamos a poner una, dos, tres, cuatro y cinco. Las propiedades del azufre son muy buenas porque si hay alguna energía negativa en esto, se va a saber, la va a limpiar. Le pongo, le ponemos la tapita al frasquito, lo vamos a revolver, lo vamos a batir un poco y si hay alguna energía negativa en esta persona que se alejó, va a volver solito porque la energía esa que estaba ahí jodiendo se limpió, ¿vean? Entonces, lo vamos a poner acá, así, simplemente, y vamos a hacer nuestra oración. Nos vamos a frotar las manos bien, 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 hasta que ustedes la sientan calientes, 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 y van a decir, yo Alejandra Valls pido que esta persona cierre los ojos, la pienso, la miro, me acuerdo de esa persona, le miro los ojos, le miro la sonrisa, la boca, le veo las manos, digo, el nombre, vuelve a mí, estoy esperando, nos queda una charla, nos falta un café, nos falta darnos el tiempo que dijimos darnos, yo estoy acá con mi mente y con mi alma y mi corazón esperándote, a través de este proceso, de este procedimiento, yo voy a provocar en tus sueños una aparición, en donde estamos los dos juntos, en donde estamos los dos abrazados, en donde estamos los dos sonriendo, en donde los dos nos estamos mimando, ese momento lo quiero multiplicar por el símbolo infinito, para que ese momento no termine nunca jamás, así es y así será, gracias, 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 listo, si quieren lo pueden tener un ratito más en las manos, con su calorcito y lo van a dejar en un lugar donde le de el sol, bien, ustedes saben que el sol cuando atraviesan los rayos por esta, por esta botella, hace cosas mágicas, si, o sea, el sol con el agua hacen cosas muy buenas y muy potentes, entonces yo se los recomiendo, si me dicen, bueno, ahora estamos entrando, estamos en otoño, está, el tiempo está nublado, hay poco sol, bueno, en un lugar de la casa debe haber un lugar en donde entre un rayito de sol o haya claridad, porque yo necesito que lo atraviesen los rayos, si, si tienen un patio, bueno, lo ponen en el patio, para que, para que cada vez que el sol pegue en esa parte donde lo han puesto, atraviese este, este frasquito, si, miren que fácil y que cortito que es y que lindo y después me lo cuentan, yo le voy a sacar una foto a esto y lo voy a subir, lo vamos a subir al internet para que ustedes lo vean y para que vean que fácil que es, que en un ratito podemos tener respuestas de la persona a quien le hemos hecho este ritual, si, bueno, ni más ni menos, los dejo con esto, recuerden de suscribirse al canal, mi nombre es Alejandra Valls, tu Argentina favorita desde Mendoza en la República Argentina y nada, quiero que te suscribas y que estés junto conmigo en Instagram y acá por YouTube, así que bueno, les mando un cariño muy grandote a todos, un beso, un saludo, un abrazo a la distancia y nos vemos en el próximo video como corresponde, gracias, 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 nos vemos, chau, chau.